Señores, buenos días. Este video es para mostrar cómo funciona el analizador con el panel de calibración. Este panel de calibración es necesario cuando uno tiene una planta PSA, incluso cuando tiene cilindros de oxígeno porque trabaja en alta presión. Entonces con esto regulamos la presión que va a entrar al analizador y el flujo que va a entrar porque es un proceso muy controlado. Entonces esta es la entrada del gas de proceso de su planta PSA que son unos conectores que se instalaría en su momento cuando estemos allá. O ustedes incluso hacen la instalación con un tubing normal y por acá viene el gas. Y esto es la salida al analizador que se conecta de la siguiente manera. Ustedes van a tener este tipo de cable que se conecta acá. Es un conector neumático y entra al analizador. Yo tengo ya ahorita acá flujo de oxígeno. Fíjense, voy a abrir y voy a dejar en 5 PSI. Marcó 5 PSI y el flujo siempre es de 1 litro por minuto. Ahora fíjense cómo ingresa el analizador y cómo empieza a medir. Esta es la forma directa. Ojo que el analizador también tiene por atrás unos tapones que hay que quitarlos. Esto tiene que estar siempre liberado. Y así es como se hace la medición. Así se instala el panel. Lo tienen que instalar. Si se fijan, este tubo viene del cilindro, el foco del cilindro. Yo tengo dos cilindros allá de oxígeno y nitrógeno. Los cuales por unos tubis llegan acá. Y estoy haciendo la medición. En el caso que ustedes quieran hacer la medición en un cilindro de oxígeno, ustedes colocan directamente al cilindro de oxígeno, como lo conocen. Y este adaptador que también llega, se coloca acá. Y básicamente la entrada, en este caso sería por acá. O perdónenme, la salida. Acá entre el gas y acá se conecta para que entre el analizador. Esa es la forma correcta de hacer el montaje y la medición. Lo desconecto. Y como ustedes tienen una planta PSA, va a estar todo el tiempo conectado directamente acá. Muy amable, gracias.